Llego sin permiso, la estrella de antario La tienda será solo luz, cayó de repente Este razón del mundo, mi corazón se encogió Ahora ya sé, dónde te escondes tú Ahora ya sé, en dónde habitas tú Pero no sé, en por qué has venido de nuevo Aquí, a mí, a mí Porque a mí Se me ha caído una estrella en el jardín Porque a mí Se me ha caído una estrella en el jardín Ahora no sé, qué hacer contigo Voy a agarrarte Voy a adorarte y lanzarte a tu cielo Ahora ya sé, dónde te escondes tú Ahora ya sé, en dónde habitas tú Pero no sé, en por qué has venido de nuevo Aquí, a mí Porque a mí Se me ha caído una estrella en el jardín Porque a mí Se me ha caído una estrella en el jardín Porque así Te has descolgado De tu otro mundo Aquí, en mi jardín